Y me preguntaba, cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba, si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí. Y si ella te cedería a su juzura también, y ahora lo sé, solo pregunto el por qué. Como en apenas segundos, cuando te vi la cara, me comencé a querer. Y solo tú, haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto, cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos. Los que yo apenas recuerdo, si tú no estás sin ellos, solo tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!